Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hoy necesitaba compartir con todos mi opinión un poco más en detalle ya que han sido sacadas las primeras imágenes del próximo lanzamiento de la muñeca de edición limitada de Blancanieves que será el día 14 de junio diseñada por Steve Thompson y aquí podemos ver un poco más en detalle los diferentes aspectos y diferentes cosas que podemos encontrar tanto en el outfit como en la muñeca y bueno la verdad es que estoy muy contento. Creo que ya hice un vídeo hace un tiempo en el cual mostraba pues creo que había como una imagen, se veía bastante borrosa y así no podíamos comentar tanto aunque sigo teniendo la misma sensación que es como bueno pues en esta serie de muñecas se celebra pues todas las princesas pero en el caso de, bueno y se muestra un poco de todo pues lo que representan desde amabilidad, bondad, realmente a fortaleza, valentía y todas estas cosas que forman parte de lo que ahora Disney obviamente quiere que transmitan todas las princesas ahora Snow Blancanieves es la primera princesa Disney del año 1937 creo y entonces siempre creo que ha estado un poco asociada a ser bastante frágil de alguna forma, súper buena de corazón pero una doncella que básicamente tiene que ser un poco salvada y así entonces creo que con esta muñeca es la primera vez en la cual van a actualizar esa exposición y ese sentimiento que igual tenemos al observar otras muchísimas muñecas de Blancanieves y tengo la sensación al ver esta muñeca que el diseñador ha querido mostrar como, la veo como una reina más que como una princesa y creo que siendo la primera princesa Disney tiene un poco todo el sentido que le hayan hecho este homenaje y está como coronada reina y tomando el mando del reino con toda esa fortaleza, que normalmente no la vemos, o sea normalmente la vemos timida mirando hacia uno de los lados o teniendo los pajaritos en las manos o así y esta muñeca se ve súper fierce, se ve con mucho temple y aplomo y bueno, para empezar, creo que la escultura facial ha sido modificada y ha sido, porque veo como que las mejillas están más redondeadas lo cual, no lo sé, a lo mejor estoy equivocado pero pienso que es todavía más cercana a esta escultura a como realmente la vemos en la animación porque realmente ella tiene como unas facciones muy características pero bueno, el screening de la muñeca está mirando fijamente hacia adelante que normalmente de nuevo siempre mira como hacia un lado y eso denota vulnerabilidad, timidez, etc. y en esta ocasión no solamente está mirando hacia el frente sino que parece tener una de las cejas elevadas así que es como, de nuevo, se siente con mucho peso también tiene una corona en dorado cromado encima de la cabeza y no es una tiara de princesa, es una corona y realmente yo la siento muy regal, muy real muy real de realeza y el vestido es súper bonito es como de un tono marfil, champán con satén va a haber una complejidad de telas bastante diversa creo que en comparación con otras muñecas de hecho veo como satén en la parte de arriba del vestido creo que no encuentro igual muy bien las referencias a lo mejor a los años 30 como tal pero sí que puedo ver en este vestido referencias a esa época dorada de las estrellas de Hollywood de esa época de alguna forma igual años 30, años 40 o así en este vestido tiene mangas largas, tiene como una forma de sirena con la parte de abajo del vestido es así como de organza con piedrecito, bueno, con piedras de rhinestones y tiene un ribete como dorado en la parte más baja del vestido y va a haber varios bordados veo bordados como por debajo de la zona así como ondulada del anclaje de la capa alrededor del cuello también veo bordados veo bordados en el frente del traje veo bordados como en los puños alrededor de las muñecas y es súper bonito es un traje muy muy original y muy bonito después también tiene como un cinturón que creo que va a ser de plástico o metal en dorado cromado y este cinturón tiene como el corazón y la daga que lo está atravesando y de nuevo haber puesto algo así como en el centro de la muñeca es como de empoderamiento realmente como, bueno, pues la reina malvada quería conseguir mi corazón y atravesarlo con la daga y realmente no lo ha conseguido y he salido victoriosa de esta situación no sé si lo estoy expresando bien espero que sí y después tiene una capa que es preciosa creo que va a ser una capa bastante larga y redondeada probablemente en la parte de fuera es como de un material aterciopelado y tiene como este bordado que es acolchado que realmente podemos asociar con muchas referencias a otras capas y telas de cuadros de la realeza y así lo asocio ahora mismo no sabría decir exactamente pero lo asocio con haberlo visto antes y después tiene como este collar isabelino un poco así como con muchos como shakespeariano de alguna forma aunque no hay como distintas referencias también es como muy alta costura es una mezcla entre ser regal de reina y como de alta costura las dos cosas juntas y bueno sí pero a mí me hace pensar en los cuellos isabelinos y en los cuellos así como de de eso y se ve muy bonito y creo que se va a hacer otro material distinto y después la parte de dentro de la capa va a ser como de un satén rojo y yo al principio pensaba que iba a tener como un print como parecido al que tuvo Tiana con un diseño pero ahora mismo no tengo muy claro si va a ser print o también va a ser bordado por la parte interior no lo puedo distinguir también en estas fotografías algo que también podemos observar es que los zapatos creo que van a ser unos estiletos clásicos en rojo unos tacones clásicos pero un detalle añadido muy chulo es que han añadido dos lazos en la parte trasera del talón que esto me hace pensar tengo una review pendiente de la muñeca Signature de material de Blancanires de los años 90 y bueno realmente ella tiene como unos tacones clásicos de Barbie de esa época con dos lazitos de la parte delantera y de estos lazos bueno creo que es la primera vez que Dizzy Storr lo utiliza de esta forma apareció que sean de material y no sean parte de la escultura de plástico creo que añada la complejidad y esta muñeca se ve súper bonita en estas fotografías que he conseguido de You Love It aparece esta mujer que está vestida un poco yo creo que rindiendo homenaje a como se ve la muñeca en un principio pudiera parecer que está vestida con el mismo traje con el mismo vestido pero realmente no es así podemos observar que el cinturón es una manzana hay un motivo de manzana y no es un corazón con la daga el collar como he dicho Isabelino así como con ondas no es igual y así pero sí que es verdad que pretende la capa tiene como un diseño damascado pero no es exactamente el acolchado que vemos al tercio pelado en la muñeca y así pero bueno y tiene una tiara y no una corona pero se ve muy bonita esta mujer realmente y también podemos observar aquí o sea creo que ha sido como rindiendo homenaje a como se ve la muñeca ojalá sacaran los vestidos que podemos tener con estas muñecas también creo que realmente no sé pero creo que se venderían y creo que hay muchos fans y coleccionistas que querrían esto pero bueno no sé quizá en el futuro en la caja podemos observar que han utilizado el motivo de la manzana así como en la entera de exposición y el background que han utilizado para la para la exposición en el detrás de la caja de la parte interior de la caja es exactamente la escena la única una de las pocas escenas que vemos el castillo en una de las primeras secuencias de la película y creo que es la misma ilustración en la que se han basado para para la colección de Castle Collection y bueno pues creo que de nuevo ahí es como ese castillo pues era el que en el que Wall estaba reinando la reina malvada y y ahora es ella como taking over the kingdom que es como tomando el relevo del reino y convirtiéndose en reina y así es como yo lo siento con esta muñeca es muy bonita estoy muy contento de ver estas imágenes y estoy muy impaciente de poder tenerla en mis manos espero que este vídeo les haya servido de ayuda y la hayan disfrutado y si es así no olviden darle un like suscríbanse al canal voy a estar compartiendo mucho más material y contenido de muñecas por ahora espero que estén bien y espero verles muy pronto por aquí chao